Agárrense, porque esto está bueno. Hasta que La Plata nos separe, es una telenovela que ahorita se ve en Telemundo, la cambiaron de horario y se ve en Colombia. Primero me contaron, producer, que mira, tijera. Recorten. Le van a recortar capítulos. No va a terminar como estaba planeada. O sea, la van a hacer completa y completa la van a subir a Netflix. Pero la van a recortar para la televisión abierta. Primer chisme. Segundo chisme. Hay dos mexicanos trabajando en esta telenovela. Una es Milaurita Flores y otro es Alejandro Tomasi. Pues que a Milaurita Flores, muchos colombianos, ahora sí que no olvidan que en su momento habló mal de la televisión colombiana cuando fue a hacer una escena con Betty la Fea. ¿A poco? Que porque dijo que allá hacía televisión así como muy a la ligera, muy rapidita, sin tanta calidad. Oye, Mateo. Pero miren la novela que trabajó, que es la más famosa de Colombia, ¿no? En el mundo. En el mundo, claro. En el mundo. Pues total que Laura Flores en aquel momento dijo eso y los colombianos, miren, llevan bitácora. Entonces ahí la tienen. No olvidan. No la olvidan. No olvidan eso. Y hay muchos colombianos que no les cae bien Laura Flores. Alejandro Tomasi. Dolor, 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 dolor de huesos. Sí. Que resulta que Alejandro Tomasi, ahí como lo ves, que sí, muy buen actor y lo que tú las traes y todo, pero que está acostumbrado al apuntador. Entonces, como está acostumbrado a que le digan los diálogos a alguien en su orejita, acá no, acá van de memoria. Y entonces que está batallando, que retrasan las grabaciones muchísimo, que no está siempre, o sea, que hay un problemón que ya están arrepentidos de haberlo contratado. Es que lo hacen de allá al natural, ¿no? Ajá. Entonces retrasan mucho. Por eso los colombianos se ven actuando tan naturales. No, porque lo hacen de memoria. No están esperando que le llegue la información al oído, ¿no? Pero cállate los ojos lo que me contaron de la protagonista. Me están contando que Carmen Muñoz todos los días. Villalobos. Carmen Villalobos, ¿verdad? Dije Carmen Muñoz. No, Carmen Muñoz es de. Qué estúpido soy. Este, Carmen Villalobos. Aquí no se desmiente a nadie. Carmen Villalobos. Carmen Villalobos resulta que todos los días llega con los ojos así hinchados de tanto llorar. Sí está en proceso de separación. Sí se está divorciando. Las maquillistas tienen que hacer lo que sea para que no se noten. Y según me platicaron es, bueno, que duraron muchos años en Unión Libre. Sí. Ella y el esposo. Y luego se casaron hace como tres años. Sí, pues fue una boda súper por todo lo alto, ¿no? Y ahora ya se van a divorciar y se van a, ya están separados. Pero todo indica, según me están contando, es que uno tiene fuentes en Colombia, muchachos. Uno tiene sus fuentes. Y entonces me están platicando que este hombre se metió a una secta. Como tipo la de Tom Cruise. Y entonces que el mentado gurú ha separado a la pareja. Por eso viene la separación. Pero Carmen Villalobos sí está separada de su marido. Sí está separada. Dicen que está súper deprimida, que se la pasa llorando. Que sí es súper profesional y llega todos los días a grabar bien, pero que ella sí está pasando por un momento difícil. No, pues es que también tienen vida propia, ¿no? Sí. Aparte del trabajo y de lo que vemos en la pantalla. Oye, otro súper chat. Oreiro, seguimos con el tema Laurita. Dice Oreiro que Laura lo contó en la casa, que fue infiel y por eso su madre la desheredó. Y le dejó la casa al ex de ella. Te busco el video y te lo mando por TM. Dice Oreiro. Tú mándamelo, tú mándamelo porque aquí la verdad siempre se dice. Nos vamos a la segunda hora. Esto estuvo increíble, este programa estuvo tremendo. Y nos vamos a la segunda hora. Telenovela sin final. Todos estamos impactados de lo que pasó ayer en Telemundo. Y por otro lado, Televisa está regresando con todo a Adela Noriega. La historia completa en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos, producer.